Hola a todos, oigan, como la semana pasada, si vieron alguna de las cápsulas que hemos estado subiendo en Hexa y vamos a seguir subiendo, hoy les traigo uno que podría ser un ritual o algo de psicomagia, pero que está científicamente comprobado por el doctor Masaru Emoto, es un doctor japonés, que él se dio cuenta que si nosotros congelábamos el agua que tomábamos o el agua con alguna intención, por ejemplo las lágrimas de tristeza, se iban a congelar y se iban a formar estos pequeños copitos de nieve, iban a ser muy diferentes de acuerdo a la emoción, no era lo mismo unas lágrimas de tristeza, que eran unos copitos de nieve bastante feos, a los copitos de nieve de lágrimas de alegría, cuando te ríes y lloras, entonces él lo que hizo fue poder poner en un vaso de agua, que es lo que podemos hacer, en un vaso de agua, en un frasco de vidrio o en una jarra, poner esta etiqueta, que a mí se me ocurrió poner gratitud, por ejemplo, porque esto lo podemos estar tomando a lo mejor durante tres días seguidos para poder integrar esta emoción, si somos el 70% de nuestro cuerpo está hecho de agua, entonces imagínense el impacto maravilloso que va a tener esto, claro, ahorita lo platicamos, tenemos que ser muy congruentes con lo que estamos poniendo, o sea, no vamos a poner la etiqueta de gratitud y nos vamos a estar quejando todo el día de lo mal que nos va, o de lo poco que tenemos, o de lo que no nos está funcionando, ¿ok? Entonces es bien importante y puedes poner aquí paciencia, amor, salud, dinero, generosidad, y siempre ir con esta conciencia en la mente de poder ser congruente con esto. Ahora, esto lo recomendable es que podamos estar una semana tomando esta agua con esta etiqueta para poder integrar de mejor manera. También lo que podemos hacer, que ya lo vamos a platicar también, es le podemos poner algunos cuarzos que ya están previamente limpios y cargados, y lo podemos poner en nuestra agua y estarlo bebiendo. Entonces estas son unas recomendaciones que, bueno, pues aquí se las dejo, ojalá les guste. ¡Gracias!